...Lores Padierna Luna, para presentar su voto particular hasta por diez minutos. Gracias, Presidenta. Vengo a presentar mi voto particular en contra de esta iniciativa y quisiera primero dar unos antecedentes. El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y tiene todo un apartado que habla del desarrollo regional que no va más de un escueto diagnóstico que sólo incluye una línea en relación al tema que hablamos y dice impulsar el desarrollo de la región sur-sureste mediante una política integral que favorezca los fundamentos de su economía, aumente su productividad y la vincule efectivamente al resto del país. Finalmente, el programa ordena dos programas regionales, el Programa Regional de Desarrollo del Norte y el Programa Regional de Desarrollo del Sur. Todo indicaba que el Presidente se pondría a trabajar para desarrollar estos dos programas, pero no. Luego, la CEDATU publica en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, el Programa de Desarrollo de la Región Sur-Sureste e integra a nueve estados, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán y dijimos ya se van a poner a trabajar. Posteriormente, en diciembre de 2014, Peña Nieto anunció la creación de tres zonas económicas especiales con el objeto, según él lo dijo, de impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas del país y dijo que sería el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Puerto Chiapas, cercano a la frontera con Guatemala y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, entre Michoacán y Guerrero. Y dijimos vaya, ya le puso hasta domicilio y va a arrancar el trabajo. Y resulta que se llegó el tercer informe de gobierno y Enrique Peña Nieto en ese informe anuncia que enviaría una ley al Congreso para poder hacer estos tres proyectos. ¿Algo le impide al presidente hacer esto? ¿Por qué pudo iniciar el tren México-Querétaro con el Grupo Oiga y no puede empezar el Corredor Interoceánico del Istmo? ¿Por qué para uno necesita ley y para el otro no necesita ley? Evidentemente que a tres años de administración y a más de un año de haber anunciado las zonas económicas no han avanzado nada. Porque piensa Peña Nieto que emitiendo leyes va a resolver los graves problemas nacionales. Y ello explica por qué más que Ejecutivo parece un legislador. Pero, ¿qué hay en el fondo de este tema? Toda la exposición de motivos es una descripción de la situación de miseria, de atraso, de desigualdad, de pobreza. Las cifras aterradoras en las que viven millones de personas en México. Para concluir que la pobreza se explica por la falta de productividad, de competitividad y de incentivos al capital privado. El objetivo real de esta iniciativa, entonces, no es ni remotamente la reducción de la desigualdad y la pobreza. Sino revestir en ese discurso demagógico su verdadero objetivo. Que es entregar enormes privilegios más allá de lo aceptable al capital privado, tanto nacional, siempre y cuando se trate de los grupos financieros, y principalmente al capital extranjero. ¿De qué privilegio se trata en esta ley? Que no paguen impuestos, que no paguen aranceles, que no paguen tarifas, que se les dote de toda la infraestructura de primer nivel. ¿De qué estamos hablando en esos estados? De los puertos, de los aeropuertos, de las carreteras. Que es la infraestructura que le ha costado mucho al país, ahora se le va a regalar a los grupos financieros. Que se les dé, fíjense, financiamiento de créditos de la banca de desarrollo, con tasas de interés preferenciales blandas, para que puedan invertir, pues no que van a traer capitales, pues si los va a poner el propio gobierno a través de la banca de desarrollo, ¿de qué capitales se está hablando? Que se les entreguen, además, grandes extensiones de territorio nacional, para que se establezcan, por causa de utilidad pública, se privatiza el territorio nacional, para causas que en realidad son de utilidad privada. Se despoja a las comunidades de sus tierras, para dárselas a los grupos financieros, en una operación de concentración de la riqueza. Y claro, que tengan su ventanilla única, para que no batallen con la burocracia a todos los niveles. Y dice la ley, y otros estímulos y condiciones preferenciales, otros, ¿qué otros puede haber? Además de los que describí, la restricción de salarios, los créditos fiscales, las devoluciones de IVA, la consolidación fiscal, los subsidios. Si los estímulos y condiciones de privilegio fueran para la pequeña y mediana empresa, yo los aceptaría. Pero todos estos estímulos están sólo para los grupos privilegiados, porque a la pequeña empresa y la mediana le cobran el 35% de impuesto sobre la renta, y a las personas físicas, entre el 31 y el 35% del impuesto sobre la renta. ¿Por qué privilegio sólo para la élite, ya de por sí privilegiada? Y en cambio, a las pequeñas y medianas empresas, que generan el 85% del empleo en México, que se les aplicó una reforma hacendaria restrictiva, que les subió los impuestos, el ISR de 30 a 35, que además grabó las maquiladoras con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que impuso el IVA en los servicios de hotelería y a las convenciones, que puso el 16% de IVA en las fronteras, que eliminó la deducibilidad de los restaurantes y en arrendamientos. A ellos, todo el peso de la reforma hacendaria. ¿Cómo van a invertir en estos proyectos si les quitan gran parte de su ganancia para generar lo que está generando esta reforma hacendaria? Un verdadero efecto recesivo que tiene parada la economía. Y de ventanilla única para las pequeñas y medianas empresas no se habla ni un solo renglón. ¿Cuál es el mensaje? Pues que a los mexicanos, a las pequeñas y medianas empresas, todo el peso de la reforma hacendaria. Pero a los monopolios, a los que además están prohibidos, a los grupos financieros, exenciones fiscales de todo tipo y condiciones económicas de privilegio. Esto es exacerbar la desigualdad, abrir la brecha entre pobres y ricos. Y es ofensivo que su discurso diga que sin crecimiento económico no hay desarrollo social, que primero hay que crecer para luego repartir. En esa hipótesis, pues, se han creado desde Salinas para acá, sólo cuatro millonarios que poseen el 10% del PIB y 80 millones que tienen algún grado de pobreza en el país. El Ejecutivo sólo nos da un argumento para justificar esta ley, que sólo así se brinda certidumbre a la inversión más allá de los ciclos políticos y periodos de gobierno. Es decir, son decisiones transeccionales. Como empieza a finales de su sexenio, en lugar de al principio, porque no se ve un plan de gobierno de adeveras, este argumento es notoriamente insuficiente para justificar la emisión de otra ley. Ayer sumaba como 25 que hay de este tipo. Pero lo hacen de esta forma para esconder el verdadero propósito, que es otorgar todo tipo de incentivos al sector privado para el desarrollo y la administración de estas zonas económicas especiales. En las circunstancias en las que está México, todo México debería de ser una zona económica especial para verdaderamente promover la inversión, el empleo, el crecimiento. Y desde luego, eso no bastaría si no hay reparto justo de la riqueza. Dice el artículo primero de esta ley, que tiene como objetivo impulsar el crecimiento económico sostenible, sustentable y equilibrado en las regiones del país que tienen mayores rezagos en desarrollo social. Voy a demostrar que no. A través del fomento de la inversión, productividad y la competitividad, el empleo y una, cínicamente pone, y una mejor distribución del ingreso entre la población. Pero eso viene en la... ¿Dónde hay una línea que en lo concreto diga que las ganancias de las zonas especiales de desarrollo se van a repartir con justicia entre la población? No hay nada. El artículo 6 se define que las zonas económicas especiales deberán ubicarse en 10 entidades federativas que tienen mayor pobreza extrema, de acuerdo con la información del Coneval. Y resulta que el Coneval nos da la lista de estados, Veracruz, Chiapas, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, etc. Que tan solo en esos estados se concentra el 64.4% de la pobreza o bien 20.241.000 pobres. Las zonas económicas especiales que propone el Ejecutivo se ubican en cinco de estas entidades. Pero ello no significa que realmente las zonas económicas se vayan a establecer en las regiones de los estados que tengan menor nivel de desarrollo, ya que el artículo 6 es contradictorio. Ahí mismo se dice que los estados deben de cumplir con las siguientes características. Entre otras, dice que deberán establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva debido a que cuentan con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, corredores interoceánicos y un potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales. Y ahí llegamos al punto. Porque en realidad, ¿a qué mercados se está mencionando? Porque México tiene comercio exterior, principalmente con Estados Unidos. En un 85% se van las mercancías al norte. ¿Para qué quieren ahora en el sur? ¿Para el otro 5% que falta? No, es para que escogen el sureste que se conecta directo para la exportación de mercancías hacia Pacífico, para asentar las bases del acuerdo transpacífico. Y ese es uno de los meollos de este asunto. Estas restricciones, otras pone, impide que las zonas económicas se establezcan en las regiones de menor desarrollo social, que supuestamente es uno de los objetivos de esta ley. Las tres zonas económicas especiales que propone el Ejecutivo son las de mayor nivel de desarrollo dentro de los estados en donde se ubican. Y muchas de ellas tienen niveles incluso superiores a la media nacional y superiores también a otros estados de menor nivel de desarrollo. Estas tres zonas económicas se ubican en puertos ya construidos y en operación con el verdadero propósito de incentivar el comercio exterior vinculado al acuerdo comercial transpacífico que ya firmó el gobierno federal aunque no lo haya ratificado, bueno, ni siquiera ha recibido el documento el Senado de la República. Existe una grave contradicción entre el objetivo y los requisitos. Y entonces debieron haberlo modificado. O cambian los objetivos o cambian los requisitos. De lo contrario, esta ley resulta completamente incongruente. La razón fundamental por la que se impulsa es que faculta al Ejecutivo para establecer unilateralmente sin el Congreso los incentivos y facilidades a su libre criterio y decisión sin que intervenga otro poder del Estado. Esto es muy cuestionable ya que en algunos casos el establecimiento de incentivos y de facilidades puede afectar, afecta los ingresos de la Federación. Ahí está el presupuesto de gastos fiscales que es billonario porque el Ejecutivo en contra del Congreso modifica los ingresos de la Federación que es facultad exclusiva del Congreso. Por ejemplo, en el caso de que se determine una exención de impuestos como la que aquí se plantea, se afectan los ingresos presupuestales. Y estos son aprobados por el Congreso. Habla en el artículo 19 de que se va a requerir permiso o asignaciones. Permiso si es privado, asignaciones si es público. Veamos solamente los permisos porque con esta visión privatizadora no creo que den una sola asignación a nadie. Se faculta a la Secretaría de Hacienda la facultad de... Se le da la facultad de... Bueno, muchas, como me están limitando el tiempo, voy a sintetizar. Se repite el mecanismo ya diseñado en la reforma energética para otorgar permisos a empresas privadas ahora para que se hagan cargo de las zonas económicas especiales, lo que de suyo no estaría mal si fuera encaminado a de verdad incorporar a los pobres en el desarrollo o para que no, para que se den nuevas privatizaciones y ahora también la nueva infraestructura pública y dentro del territorio nacional. No queda claro el beneficio social de la supuesta autorización que deba dar el Congreso y que todo quede a discreción de la todopoderosa Secretaría de Hacienda. En todo caso, el otorgamiento de los permisos debería de quedar a cargo de una comisión intersecretarial que considera la ley para que incluya a varias dependencias en la toma de decisiones. Se debería establecer que en el caso de que afecten bienes propiedad de la Nación, se deba contar con la autorización del Congreso o con el pago correspondiente al menos para que no queden regalados todos estos bienes públicos que le han costado al país. El artículo 30 es muy peligroso para las comunidades pobres. Obviamente, se establece la posibilidad de expropiar inmuebles o propiedades para el desarrollo de las zonas económicas especiales cuando se considere que son por causas de utilidad pública, cuando en realidad es por causa de utilidad privada. Se crea la figura de administrador integral de las zonas económicas especiales que se define como la persona moral, es decir, un privado que administrará los derechos que son muy amplios y que pueden hacer estos administradoras integrales todo lo que quieran hasta prestar servicios asociados en el área de influencia. ¿De qué servicios asociados se habla? ¿Del agua potable? ¿La van a privatizar? El drenaje, la energía eléctrica y una manera explícita en el inciso 12 de este artículo 33 se establece que pueden operar los servicios de vigilancia, de control de accesos, de tránsito de personas y de mercancías en la zona. Es decir, sustituir a la autoridad, se superponen a las autoridades municipales. Esto lo dije a las autoridades y contestan que no porque se va a firmar un convenio con la autoridad estatal y municipal. Sí, pero ese convenio lo van a decidir ellos ¿para qué? Pues para que también se exenten del pago de impuestos estatales y municipales. ¿Cuánto va a afectar eso a los ingresos de los estados y de los municipios? No lo sabemos. Aquí se está dando un cheque en blanco en cuanto a los ingresos de estas entidades y de estos municipios. En esas regiones la verdadera autoridad municipal serán las autoridades, las empresas, pues, que administrarán las zonas económicas especiales, donde operará un régimen de excepción. Son islas donde no se aplica la constitución, donde se va a aplicar solamente esta ley. es la creación de una área autónoma, una área aislada, que no se organiza ni se integra con el resto de la entidad y están privatizando partes del territorio nacional. En el artículo 36 se otorgan amplias facultades a la Secretaría de Hacienda para todo lo que tenga que ver con las zonas económicas especiales. Decide dónde se ubican, cómo operan, a quién se le otorgan, qué incentivos se le dan, qué tipo de facilidades, quiénes la administran, quiénes la supervisan. Va desde el proceso de creación de las zonas hasta la autorización, el análisis de factibilidad, decide la forma de convenio, el proceso de coordinación interinstitucional con los estados y con los municipios, elabora el plan de desarrollo, las políticas de las zonas económicas especiales y la comisión intersecretarial del presidente... la comisión intersecretarial la preside el secretario de Hacienda. Son muchas más cosas que contiene esta iniciativa. Pediré la palabra en lo general, presidenta, no sin antes decir que estas sobre facultades que se le están dando a la Secretaría de Hacienda no es que el Estado sea el rector, sino que el rector va a ser la administración privada. Lo único que va a hacer el gobierno es facilitar y hacer grandes negocios como lo pretendían hacer como el tren México-Querétaro con el grupo Higa. Eso es lo que contiene esta ley.